Y cuando llegaron acá a Misiones, porque su viaje era hasta Buenos Aires, ¿no? Sí, acá. Lo primero que nosotros decimos que Misiones tiene su encanto y el que pisa Misiones es muy difícil que se vaya. Tierra colorada. O se la lleva impregnada. ¿Cuál fue la experiencia que le quedó latente? Y también aquello que dijeron, nos quedamos. Nos atraparon. Como bien dices, el plan, nuestro plan, la ruta. Ahí hay dos rutas que vieron en las imágenes que han pasado de nuestra cuenta de dos ojos al mismo techo, que era una hasta Buenos Aires y la otra hasta Posadas, que fue ciertamente el plan que se cumplió. Nosotros íbamos a pasar por acá porque somos rotarios y dentro del club al cual pertenecemos, el Rotary Catatumbo, el presidente en su momento hizo conexiones con los clubes rotarios que quedaban en el camino. Por cierto, tuvimos que contar con el apoyo con tres clubes en Brasil y con dos acá. Uno era de Puerto Iguazú y uno de acá de Posadas, que es nuestro querido Adolfo Fernández Mutinelli. Él nos recibe. Fue una de las primeras personas que respondió a esa correspondencia, a esa carta. Pero para su corazón, o Dios le sembró en su corazón a Adolfo, sin saberlo él, supongo yo, nosotros veníamos a quedarnos acá. Eso fue una etapa o tres días de mucha confusión para mí en lo personal y yo sé que para Javier también, pero yo estaba aturdida. Pero si nuestro plan es llegar hasta Buenos Aires, ¿qué pasa que estamos quedándonos acá? Porque ocurrieron cosas como que el día siguiente de haber llegado acá, él nos citó para ir a migración. Y yo dije, no está mal que adelantemos la documentación desde ya. Pero el plan original no era ese. No era ese. De hecho, yo estaba renuente. Yo decía, llegamos a Escobar, que es nuestro punto final. Buenos Aires. Sí. Y luego decidimos. Pero no era de los que estaba de acuerdo en quedarnos. Porque yo decía, no, si tenemos un objetivo, vamos a cumplirlo. Ah, bueno, precisamente nuestro presidente de Rotary, nuestro padrino de bodas también, y él había conseguido con una prima lejana... Él es argentino. Él es argentino que viajó a Venezuela a vivir allá, a hacer un cambio de vida en la época de la dictadura. Él la hizo al revés. Él se fue en un Renault. Claro, claro. Él se fue en un Renault y por él. Hizo ese viaje. Al revés. Pero esto es re importante. Pero sumamente, porque esa es la base que a mí me da la fe absoluta de que sí podíamos hacerlo. En casa, ni Javier, ni Ariana confiaban en que el... Y yo, cuando mi padrino dijo eso, yo dije, esa es la solución. Porque se hacía cuesta arriba lo de los autobuses, los días, los niños. Era muy peligroso todo. Yo dije, nada mejor que estar los cuatro concentraditos en nuestro... Ella poquito a poco me fue convenciendo. Eso lo confieso, ¿eh? Faltaba. Pero yo estaba renuente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué Argentina? Ay, bueno, 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 bueno. También en esto... Argentina me encanta. Me fascina la tonada. Escucha. Tuve una experiencia con un director. Yo soy actriz, aparte de todo este mundo de los medios de comunicación. Y tuve una experiencia con una dirección de un... Raúl Brambila, su nombre. Raúl Brambila, un director extraordinario. En una obra, bueno, que me marcó también la vida. Y me encantó tanto su trabajo. Luego tuvimos otra experiencia. Y siempre tuvimos una cercanía. Yo le decía, Javier, cuando nos conocimos, si él me iba a traer de luna de miel a Bariloche. Sí, yo... O sea, que por ahí arrancó. Yo del Boca, desde que... No, el antes, el antes que yo. ¿Perdón? Del Boca. Boca, Boca. T-O-C-A. No, de hecho... Boca. Si argentinos, si los aficionados del Boca necesitan refuerzo. En la parte central del país, de América. Vaya a Venezuela, por favor, que ahí hay mucha gente. Mucha gente. Sí. Y además de eso, que la economía para este lado de Latinoamérica, la segunda mejor economía era Argentina. La primera Chile. Y Argentina, de hecho, para ese momento, eran muchísimos los venezolanos que ya habían venido para acá. ¿Ok? Les estaba yendo muy bien. Y, lógicamente, nosotros dijimos, bueno, tenemos el refuerzo de que un argentino, que es de confianza, nos está abriendo la oportunidad allá, con su hermana. Había un espacio donde ella nos decía, mira, vénganse para acá. Esto, yo tengo aquí una casa grande. Ella estaba sola. Estaba sola. Y yo, vénganse. Yo les apoyo al principio. Y ya después ustedes, bueno, necesitan, es claro, lógico, ¿no? El arranque, que es la posibilidad de saber dónde llegar y todo esto, ¿no? Pero los planes de Dios eran otros. Así, tal cual. Cuando tocamos tierra colorada. Ay, ay, ay. Entendimos, ahí, yo creo que si fuimos obedientes durante la ruta, allí sembramos la verdadera obediencia. Ya superada la prueba, por ejemplo, así. La esperanza empezó a dar su culpa. Sí, allí, o sea, totalmente. ¿Por qué? Porque fue como decir, sí, ya, no hay de otra. O sea, vamos a quedarnos. Es como que yo, que venía renuente a continuar, me tuve que callar la boca y decir, nos quedamos. Para graficar, ¿sí? Toda la conversación, tomaron la decisión de dejar su vida para arrancar otra. Vieron que desde Venezuela hasta Argentina, que iba a ser el viaje previsto hasta Escobar, no tenían la certeza de que todo iba a estar bien. Pero no. Pero se tuvieron que arriesgar. Y no quisiera... Entonces, en ese viaje vinieron, se abrían las puertas. Sí. Tomaron las decisiones, se abrían las puertas. Y así. Y algo que para arrancar de vuelta es una decisión con esperanza y fe a la vez. Sí. Es algo así como que aprendimos, escuchábamos a Dante Géville, siempre compartimos a Dante Géville o a Joel Austin. En este caso era Dante que decía que hay que orar y pujar, una experiencia del parto de su esposa. Que hay que entrar en acción. Porque, ok, Dios, yo tengo fe, que Dios me va a hacer que... Que Dante Géville es un prensita, es un pastor, sí. Claro, para las personas, grandes hombres que tienen un don de palabra y el manifiesto de poder transmitir la fe. El asunto es que la acción debe ponerse de manifiesto. Si no, no tiene sentido toda tu fe expuesta, pero tienes que hacer. No puede ser que todas las mañanas te levantes, yo, Dios, confío en ti, no haces nada. No, hay que ir a hacer que las cosas sucedan. Si la invitación de algo esta noche puede significar más allá de que, mira, puedes volver a empezar, ten confianza absoluta de que este terremoto terrible que estás viviendo en tu vida, que conocemos nosotros como ese desierto, o como si estás en el ojo del huracán porque alguien te maltrató terriblemente porque él confiaste todo en esa persona y no te dio de vuelta lo que esperabas. Esto va a pasar, pero tienes que accionar. No te puedes quedar de brazos cruzados. Y a saber que hay algo importante, porque tienes fe. Accionas, pero se interrumpe lo que esperas. ¿Qué ocurre allí en ese momento? Tienes dos opciones. ¿Te rindes o continúas en fe? ¿Ves? ¿Pero cómo continúas en fe? ¿Agradecido? ¿Con temor? ¿Triste? ¿O en gozo? ¿Ves? O con miedo a volver a fracasar. Sí, exacto. Entonces, es como decir, bueno, vamos a hacer nuestro caso, vamos a ser obedientes y a verdaderamente vivir esta experiencia en gozo, en agradecimiento, en saber que todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante es bendición de Dios para nuestras vidas y en crecimiento para lo que deseamos, que es la tranquilidad, la paz de nuestra familia. Y de hecho, teníamos a esta decisión a nuestros hijos. A nuestros hijos involucrados y dijimos, a ellos le vamos a dar esto como la aventura de su vida. Y el viaje lo vivimos de esa manera. Decidimos que cada día que fuese cruzando, o sea, que fueron 30 días en total para llegar hasta acá, hasta Posadas. De Venezuela a Posadas, 30 días. Sí, fue por elección. Porque nos enteramos que había, por ejemplo, una persona que vinieron cuatro hombres en una camioneta, cuatro por cuatro a todo poder, sin pararse haciendo guardia, duraron 19 días. Pero nosotros lo hicimos con el acuerdo de pararnos en las noches, no conducir de noche por el riesgo y la seguridad de nuestra familia, de también quedarnos en los lugares que debíamos y en los lugares que podíamos, lo hicimos. Con responsabilidades en el viaje. Marjuli estaba a cargo de la animación. Ariana, lo que era el estiramiento, porque eran recomendaciones médicas. Nos asesoramos con médicos, con fisiatras, y todos nos decían, mira, tienen que hacer pausas. Con muchas horas. ¿Ok? La alimentación debe estar hacia esto. ¿Ve? Hidratarse. La hidratación era responsabilidad de Francisco, que él llevaba un pronómetro y sabía cada qué tiempo teníamos que estar tomando agua, porque llevábamos mucho tiempo sentados. ¿Ve? Y en mi caso, bueno, la responsabilidad del volante, que no era fácil, porque era llevar a la familia, la prudencia, era un... Camino nuevo. Muchísimos kilómetros que no exactamente. Pero también algo que me sorprendió y que admiré muchísimo, el respeto vial, la cultura vial... De Brasil. De Brasil es sorprendente. Impresionante. ¿Ok? Porque no deja de haber prudencia. Sí, claro que sí. Pero es mayor la cantidad de prudencia que hay, que de responsabilidad del volante... ¿Las calles? Que las que no. O sea, vengo de un país en donde evidentemente ese nivel cultural, por todo lo deteriorado, es muy, muy fuerte, ¿no? Pero encontrarme entonces con otra cultura vial, luego entrar a Argentina, ver que se mantiene, pero que evidentemente hay una que otra cosa por mejorar, pero no es, no es a niveles deplorables, como a veces escucho, que no se valora. O sea, hay que aprender a valorar lo que tenemos. Y eso es muy importante y quiero dejarlo también como mensaje. Hasta la hora de tomar una decisión, valorar es muy importante. Hola.